Buenas noches, estamos en el Hospital Belisario Domínguez y este es un kit para atención al paciente de COVID del servicio de urgencias. Está sellado, como ustedes lo pueden ver. Lo vamos a abrir. ¿Cuál es el equipo de protección que nos están dando? Para principio de cuentas, el cubrebocas que les dan a los compañeros no es un N95. Es un cubrebocas sencillo que parece de peñón. ¿Guantes sencillos? Un solo par. Un solo par de guantes y aguas. Estos son los cubrebocas que nos está dando la autoridad. De una sola capa. Y con este kit, el personal tiene que entrar al servicio de urgencias a atender a los pacientes de COVID. Estos son los kits que les están dando las compañeras ahorita en la guardia para que ellas se entren así a atender a los pacientes. Esta es la seguridad. De una sola capa. ¿Cuál es el Ms.к? Gracias.